Muy bienvenidos, bienvenidas, feliz 25 de mayo para todos, feliz feriado. Te vamos a dar en estos 30 minutos las mejores propuestas para que armes tu plan de fin de semana. Aquí comienza Recomendados del 10. Te cuento que en General Roca hay un espacio donde emprendedores y artesanos intercambian sus productos con el consumidor y además ofrecen espectáculos populares todos los fines de semana. Bueno, se llama Interferia porque es algo interno, es algo local. Interferia de las cuatro estaciones abarca artesanos y emprendedores, emprendedores locales. Muchas veces las ferias artesanales, los que tienen rubro textil, tejido, quedan afuera porque no son considerados, o los manualistas no son considerados artesanos, entonces no pueden participar de algunas ferias. Y en esto nosotros nos agrupamos todos los emprendedores, los artesanos y los que no lo son. Somos un grupo de 25 personas que estamos tres fines de semana al mes en la Plaza Belgrano. El trabajo nuestro es todo artesanal, todo este grupo somos artesanas, o sea, artesanas y emprendedoras. Y nos ayuda a nosotros para vivir. Ese es uno de los motivos que nosotros estamos en la plaza. Tenemos varios rubros, cosas que por ahí van directamente del productor al consumidor. Ya hace seis años que estamos peleándola, mucha gente ha estado, ha participado. Lo difícil por ahí siempre ha sido cómo tener las estructuras, porque antes teníamos estructuras y ahora, bueno, hemos puesto la meta de tener regacebos que nos manejamos individualmente para que el trabajo y el traslado no sea tan engorroso. Y de hecho con mis compañeras hemos podido lograr esto y queremos lograr mucho más. Tenemos espectáculos que los tenemos generalmente el día domingo, porque la gente va a tomar mates, lleva a sus hijos, que jueguen en la plaza, participan de lo que es la plaza, ¿no? Del verde, de poder disfrutar de ella. También hacemos una convocatoria a todos los artesanos y microemprendedores de la ciudad que se acerquen a participar de Interferia. El primer requisito es que sea producto hecho por nosotros mismos, por sus propias manos. En segundo lugar, necesita el feriante un gazebo. Para empezar, para comenzar, tiene que ser igual al que tenemos nosotros, azul, o techito azul. Los esperamos todos los fines de semana, en los que tenemos espectáculos, generalmente el día domingo a las 16 horas. Y bueno, están invitados a participar. Basada en el clásico Tío Baña de Anton Yehob, Teatro Casero repone su obra. Los gansos graznan un rato y se callan en Lago Puelo. Los gansos graznan un rato y se callan en Lago Puelo. Los gansos graznan un rato y se callan en Lago Puelo. El dúo que integran Aníbal Intili y Colo Parra llevan su repertorio tanguístico al mar. Este fin de semana se presentan en San Antonio y las Grutas. La intención de esto es hacer extensivo una invitación para este viernes y sábado en la costa. Esto sería San Antonio y las Grutas. Vamos a estar con el dúo Intili y Parra haciendo nuestro repertorio de música riuplatense para guitarra y flauta. Este viernes 25 de mayo a partir de las 21.30 en la Sociedad Italiana en San Antonio. Y el día 26 de mayo, sábado, a las 21.30 en la Casa de la Cultura de las Grutas. Nosotros vamos a interpretar música de Piazzolla, de Pujol, entre otros intérpretes. y vamos a estar narrando y dando datas históricas como un espectáculo integral. Muchas gracias. Los invitamos. El fin del mundo y el apocalipsis son tomados por el grupo Non-Human Theater que este fin de semana ponen en escena su espectáculo La Gravedad en la Sala Media de Luna. El fin del mundo y el apocalipsis son tomados por el grupo Non-Human Theater y el apocalipsis son tomados por el grupo Non-Human Theater y el apocalipsis son tomados por el grupo Non-Human Theater Soy Marcela Quiroga. Día 489. William Faraday es su personaje. Todos los sábados de mayo, 21.30 horas. Acá, en el espacio medio de luna. Nos vamos a ir un corte, pero queremos que prestes mucha atención a nuestra agenda porque este fin de semana feriado viene muy cargado de propuestas. No te muevas de ahí, nos vemos en el segundo bloque. No te muevas de ahí, nos vemos en el segundo bloque. No te muevas de ahí, nos vemos en el segundo bloque. La pasión y el mundo del boxeo son llevados a escena por Basta Flora Teatro que reestrena su espectáculo La Gran Noche en su tercera temporada. Queremos invitarlas e invitarlos a La Gran Noche que es nuestro trabajo que está caminando su tercera temporada pero en esta temporada con una particularidad y es que estamos de reestreno porque el trabajo era una pieza para tres actrices y ahora es una pieza potente para dos actrices. Cuando vayan a ver La Gran Noche se van a encontrar con el mundo de dos boxeadoras, de dos chicas que están entrenando en un gimnasio de un pueblo, de una ciudad pequeña, un gimnasio de barrio tal vez y en el medio del entrenamiento surgen los mundos, surge el amor, surgen las devociones, surgen los deseos y entonces se van a encontrar con un trabajo muy potente que está apoyado plenamente en los estados de actuación, es una pieza muy delicada dirigida con mucho cuidado y con mucho amor y van a ver un trabajo que es muy hermoso. El equipo en total somos Soledad González, Laura Raiteri, Adrián Canales en dirección y se completa el grupo con nuestro querido compañero Mariano Herrera en la asistencia técnica. La dramaturgia es de María Robín, Soledad González, Adrián Canales y yo. Les esperamos el domingo 27 de mayo a las 21 horas en Teatro de la Estación. El valor de las entradas es de 100 pesos anticipadas, 120 en puerta, Teatro Popular y Revolucionario. Juguando con Música es un espacio para bebés a partir de los 8 meses y su familia. Cecilia Amaya, su coordinadora, nos envía esta invitación a través de WhatsApp. Hola, mi nombre es Cecilia Amaya, soy profesora de música y en esta oportunidad los quiero invitar a un nuevo taller que se va a abrir ahora el 8 de junio. Es un taller para bebés de 8 meses a 2 años para compartir en familia un espacio de juego de rondas y canciones. Pueden inscribirse contactándome vía Facebook como Cecilia Amaya o pueden llamarme al 0298 154 32 24 05 para coordinar encuentro y ahí poder inscribirse al taller porque son cupos limitados. La obra teatral Body Art toma la vida de dos artistas plásticas y su particular visión del amor. Todos los sábados de mayo se presentan en la Sala Ateneas de Neuquén. Liliana Vitale y Verónica Condomí son consideradas dos de las cantoras más delicadas y comprometidas con su oficio. El próximo 2 de junio estarán en Neuquén brindando el seminario La Voz del Corazón. Yo voy dejando notas sobre las piedras Entre las telas suaves Por el camino Solo algunas me guardo las que hice mías Las que llevan con ellas mis pensamientos Lo demás va quedando en las horas En las infinitas melancolías Todo va transformándose a cada instante Como un fuego chispeante Arde la vida Quiero cantar palabras que expresen mundos Miradas inocentes Miradas inocentes Atardeceres La soledad El miedo Las esperanzas Encuentros Emociones Y despedidas Voy a unirme al clamor De la madre Que ha perdido la luz De su vientre Llegamos al final de este programa feriado de Recomendados del 10 Esperamos que aproveches alguna de estas hermosas propuestas Que te trajimos para vos Y armes un plan de fin de semana No te olvides de seguirnos en las redes Y de enviarnos tu WhatsApp Nos vemos el próximo viernes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!